Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas decidieron no dar la conferencia de prensa. Miguel. 8 personas, vos contaste 7, pero sí. La cara es Javier. Verdaderamente, no hay ningún salón hermético dentro de la Quinta de Olivos. Ay, está el himno de fondo. Lo último que nos contó. Sí. Sí, está el himno de fondo. Tienen producción los manifestantes. Se lo dice Cacerolero, tienen producción, veo. Sí, tienen producción. Tienen el himno, se escucha el himno y tienen algunos cánticos como Andate a Cuba y etc. ¿Quiénes fueron los boicoteadores, Javier, de esto? Sinceramente, si porque tienen 10 personas quejándose, no pueden dar una conferencia de prensa, van a hacer el ajuste fiscal. Ahora seguimos con Información Minuto a Minuto. Yo me voy a acercar a Javier Milay, que ya está con nosotros. Javier, ¿cómo estás? Te saludo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Te voy a hacer una pregunta para arrancar tranqui, porque espero que arranquemos tranqui. ¿Qué pasa cuando creen o sienten que estos problemas a cierto sector de la oposición le generan alegría? Como que les encanta el incendio. No, eso es un disparate. A nadie le puede producir alegría este tipo de situación. Y eso no creo que a nadie de la oposición eso le pueda generar algo así, ¿eh? Es importante destacar eso. Porque viste que algunos sectores que aparecen de repente, o quizás sectores incluso del frente de todos, Javier, que decían, festejaban la salida de Guzmán. No, me parece que, es más, yo te diría que lo que yo señalo como la casta, en este momento están, tanto del oficialismo como la oposición, la pseudo-oposición, están muy preocupados. ¿Están preocupados? Claro, porque la situación de Argentina es muy grave, es muy grave. Argentina tiene un desequilibrio que es peor que el que hubo en el Rodrigazo. Explícale eso al que está del otro lado. Mirá, lo voy a tratar de poner de lo más fácil posible. Pero vos en el Rodrigazo fue el resultado del plan de inflación cero de Gelbar. Era un plan que tenía controles de precios. ¿Similares a los de este gobierno? ¿O distintos? Más duros todavía. ¿Más duros? Sí. Y no solo eso, sino que hacía déficit fiscal y lo financiaba con emisión monetaria. Y eso te generaba presiones en el sector externo y un día no te daba malos números, no tenía más dólares, vino un señor llamado Celestino Rodrigo y dijo, no queda otra que devaluar, devaluó. Y, por ejemplo, Argentina, que venía con una inflación del 30%, la inflación saltó a 180, es decir, se multiplicó por 6. Y es más, al año siguiente subió el 400%. Y los pobres, que este es el dato importante, de ser 5%, se saltó a 25, es decir, se te multiplicó por 5. ¿Cuál es el problema hoy? Que la inflación viene viajando el 85. Si vos tuvieras un desequilibrio como el del Rodrigazo, que es peor el que tenemos, por lo menos la tasa de inflación treparía a niveles por encima del 500%. Pero estás partiendo de una base que tenés 10 veces más de pobres. Entonces, no podés multiplicar por 5 porque ya tenés el 50% de los argentinos, son pobres. Y además, la situación en Argentina, tenés 10% de gente indigente, gente que no le alcanza para comer. Y como si todo eso fuera poco, más de un tercio de los trabajadores argentinos, gente que está trabajando, no gente que... Gente que está en blanco y que debería estar... Gente que está trabajando, está debajo de la línea de la pobreza. Es decir, vos tenés una situación social muy complicada. Y la realidad, yo te digo, esto va a salir mal. Así, ya te lo aviso. Esto, cuando dices esto, dices estos cambios, estas ideas... Sí, sí, esto termina todo mal. ¿Por qué? ¿Cuánto le das a Batakis? No, no, bueno, eso es un problema mío. Pero yo puedo... Sí. A ver, hay una cuestión de índole técnica. ¿Para qué un programa de estabilización... Digo, está claro que con 85% de inflación en aumento. Con el PBI estancado, pero con PBI per cápita en nivel 16% abajo del que tenías en el 2011. ¿Para qué tenés una idea? El PBI de hoy, per cápita, es como el que teníamos en el 73. O sea, es un desastre la situación. Con 50% de pobre, 10% de indigente. Con el riesgo país, según la medida que tomes, entre 2.500 y 10.000. Está claro que... Los números no dan. No dan y esto está por explotar. Entonces vos necesitás hacer un plan de estabilización. Ahora, el plan de estabilización tiene que tener un formato claramente opuesto a lo que hacés. O sea, tiene que ser ultraortodoxo. O sea, por ejemplo, en ese plan de estabilización que vos decís. Si el gobierno, vamos a decir, escucha a Javier Milley y dice, la verdad que Javier Milley tiene razón. Hay que hacer ese... Eso significa que, por ejemplo, Batakis mañana, ¿qué debería hacer? Debería anunciar un fuerte recorte del gasto público para no tener que emitir un peso más en su programa económico. Porque si no, no lo va a estabilizar nunca. Pero lo que quiero decir es que suponete lo siguiente. Vos hacés... No es la única medida que tendrías que tomar. O sea, pero estoy diciendo la que... ¿Pero tiene tiempo para tomar las medidas? La que nunca... No, no, tiene que ser ya. Asumís y tenés que venir con la motosierra. Pero vos fíjate, porque esto es lo importante. Lo importante es que para que un programa de estabilización sea exitoso... ¿Qué sería un programa de estabilización exitoso? Que baje la inflación, que aumente el producto, que aumente el empleo y que mejore los salarios reales. Eso sería un... Hoy sería en Disney eso, si no me lo planteás. No, no, digo... Lo pienso como imposible. No, bueno, está bien, está bien, pero... Magic Kingdom, me imagino. No, pero vos sabés que en Argentina, desde el 52 en adelante, salvo en el 59, todos los programas de estabilización duros, de shock, funcionaron bien. O sea, que no es una cosa así, tirado a los pelos. O sea, el shock gradual no existe. El gradualismo terminó siempre mal en la Argentina. O sea, el shock tiene que ser ahora. Va a estar y tiene que ser anunciar mañana, y si saben qué, recorto... Tiene que ser un programa de estabilización ortodoxo típico. ¿Y esa es la única salida, según vos? ¿No existe otro a medias? No, no, a medias... No, no, pero aparte te voy a explicar algo, porque esto, aun cuando lo hicieras bien, va a terminar mal. Apá, ¿cómo sería eso? Claro, porque el tema es el siguiente. Vos, para que un programa de estabilización sea exitoso, tenés que tener credibilidad. No pudieron hacer una conferencia de prensa recién, Javi. Y están asustados por ser caserolero. Dale. Pero, fíjate esto. Ahora, para tener credibilidad, tenés que tener reputación. Alberto, un día dice una cosa, otro día dice otra. Se contradice en el mismo día, o sea, con lo cual la reputación está destruida. Si tomas la reputación que trae el quisenismo manejando este tipo de cosas, también es muy mala. Por lo tanto, no tenés reputación. Hay otro aspecto importante que tiene que ver con la consistencia del programa que armes. Es decir, que te den los números. O sea, aun cuando vos trajeras, no sé, a Milton Friedman y te hiciera el programa económico y te lo hiciera súper consistente, dado que el gobierno no es creíble, ¿qué es lo que pasa? Va a ser muy costoso socialmente. O sea, te va a caer la actividad, te va a caer el pleno. Como no se lo van a bancar, porque son políticos, en el fondo, va a estallar por los aires. Es decir, pero, fíjate esto. Es decir, aun cuando traigas a una mente brillante para resolver esto, termina mal, porque desde el lado político no tenés credibilidad. No, no, pero ahora lo que te digo es, si armándolo bien termina mal, imaginate a alguien con falecias técnicas groseras como Batakis. Ah, vos decís que Batakis tiene la definición de esa manera. Sí, claro. Mirá, siempre dije que Guzmán no era apto para el cargo, Batakis es peor. Ah, bueno, una bienvenida optimista le estás dando a la ministra de Economía. No, con solo escuchar y leer las declaraciones que hacía cuando Daniel Scioli era candidato a presidente y estaba disputando la presidencia con Macri, lee las cosas que decía, las cosas que escribía, con eso te alcanza y te sobra para saber que justamente no es lo que Argentina necesita. O sea, Argentina no necesita Batakis. Hoy Batakis es... Batakis es parte del problema, no de la solución. Es parte funcional de lo que yo llamo el modelo de la casta. Es decir, un modelo que hunde a la Argentina hace 100 años. Vos recién me decías esto de la credibilidad y que aunque venga el número uno en Economía y te haga el plan perfecto... Ponés a Gardel con guitarra eléctrica y nada. Se la pega también. Pero con ese criterio, este gobierno ya tiene las cartas echadas. Sí, ya está, ya fue. Está acabado este gobierno, obvio. Obvio, este gobierno está acabado. No, no, pero aparte es peor todavía, Juan. Es peor. Porque, a ver, cuando vos mirás las grandes crisis de Argentina, todas las grandes crisis... O sea, vos tenías toda una macro podrida. Argentina acabamos de describir una macro recontra podrida. Pero no solo eso, sino que además lo que gatilla que la crisis sea de estas crisis súper explosivas es una caída de la demanda de dinero. Es decir, que la gente salga de los pesos a comprar lo que sea. A comprar lo que sea. ¿Mañana puede pasar eso? Eso está pasando. Eso está pasando. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este contexto? Lo que lo gatilla siempre es una caída, digamos, o sea, una crisis política de la huida del peso, por decirlo de alguna manera. Y eso vos lo estuviste viendo de una manera mucho más fuerte los últimos 15 días, 3 semanas. O sea, el nivel de fuego entre Cristina y Alberto fue tremendo. Es decir, y esto, por ejemplo, si yo miro las condiciones técnicas del año 2001, hoy son peores. ¿Y por qué no estallan? Porque los gerentes de la pobreza están metidos adentro del gobierno. Entonces, se entregan a la gente, ¿me comprendés? Sí, sí, sí. Con tal de mantener el negocio de ellos. Algo que se lo torpedea a Cristina. ¿Me comprendés? Sí, sí. ¿Por qué? Porque necesita retener el poder. La provincia de Buenos Aires queda aliada con los intendentes, torpedea a los gerentes de la pobreza. Pero no solo eso, yo te hago una pregunta. La locura de hoy, donde no hablaba Alberto con Cristina, ¿cómo va a ser esa locura? Primero, porque Alberto tiene la imagen negativa más alta de todos. O sea, es el político con peor imagen de la Argentina. Pero no es solo eso, sino que Cristina tiene imagen negativa, pero tiene caudal electoral. O sea, por lo menos se banca con la voto. Cuando vos decís, cuando vos das y planteás este esquema que vos decís de yo, que es lo que se tiene que aplicar. Desde el otro sector o desde el sector del oficialismo te van a decir, no, pero el plan Millet es con la gente afuera. ¿Viste? Se habla así en economía, o al menos en la política. Cuando hablan de economía dicen, la gente adentro o la gente afuera. No, y cuando dice la gente afuera, para que esta de otro entienda, es que no te importaría si la gente es más pobre, que no te importaría si la gente se queda sin trabajo, con tal de que los números cierren. ¿Qué respuestas le das a eso? Eso es falso. Argentina justamente se destruye. O sea, Argentina tiene una decadencia de los últimos 100 años. Justamente por hacer la demagogia barata con la gente adentro, con la gente afuera. En realidad, cuando se aplica... A ver, los países que hacen lo que yo digo que hay que hacer, primero, son 8 veces más ricos que los reprimidos. O sea, los que hablan de la gente adentro, son 8 veces menos ricos. Es más, el segmento más pobre de la población está, no solo que está 11 veces mejor que en el país reprimido, sino que además está mejor que el 90% de la población. Es más, este modelo que yo propongo, genera 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Es más, la gente vive un 25% más. ¿De qué me hablan con la...? Digo, ellos son los que dejan la gente afuera. Ellos son los que generan pobres, indigentes, miseria, caos social. Ellos, lo que pasa es que tienen este tema de, yo te diría, tienen un problema psicológico, proyectan. Entonces, no es una respuesta válida técnicamente, porque en rigor los números no los avalan. Justamente los que generan la pobreza, la indigencia, el malestar social, la frustración y la violencia, son este tipo de esquemas económicos, que son la decadencia en sí misma. Cuando ves estas situaciones que se dan hoy, cuando aparecen estas situaciones puntuales, por ejemplo, de un Mansur y una Saruti que no pueden dar una conferencia de prensa, ni siquiera para anunciar un ministro de Economía, vos que conocés los mercados, ¿qué imagen tienen cuando pasa esto? Juan, dale. No pueden organizar una conferencia de prensa. Están asustados porque tienen siete caroseloreos en la calle. Vos te das cuenta que es inviable. Es inviable. O sea, con ese criterio puesto puede terminar peor. Va a terminar peor. Esto es cada vez peor. Batakis es muchísimo peor que Guzmán. Que Guzmán es un pelele, un incompetente. Y eso lo dije siempre. Sí. Y si Guzmán es un pelele incompetente, ¿cómo tendría que definir a Batakis directamente? No apta para el cargo. ¿Quién hoy debería ser el ministro de Economía? No. No, obviamente no es un problema que tenés que sugerir vos. No, no. ¿Cuál es el perfil de alguien que salve esto? Aunque vos decís que no lo puede salvar nadie. No. Este gobierno carece de credibilidad, carece de reputación. Y quien pudiera hacer las cosas bien tampoco lo querría. Claramente, si vos me preguntás, yo sí tengo un Ministerio de Economía armado en la sombra. Ya tengo diseñado también el Banco Central. El día sábado nosotros terminamos de confeccionar la dolarización como ejercicio. Dolarización podría ser dólar, podría ser euro, podría ser cualquier moneda. ¿Sí? Pero... Sacar el peso. Sí, claro. Eliminar el Banco Central. Exacto. O sea, ya lo tenemos diseñado. De hecho, vamos a hacer un seminario donde vamos a estar explicando cómo se termina con la inflación. Es decir, porque acá nosotros no solo que sabemos qué es lo que hay que hacer, sino que sabemos cómo hacerlo y además tenemos el coraje para hacerlo. No tenemos miedo a hacerlo. O sea, lo que estás fundamentalmente remarcando es si hoy, si el 2020 de Javier Milí es presidente, el 10 de diciembre asumís, el 11 de 6 directamente se termina el peso. El propio 10. ¿El 10 se termina el peso? No, el propio 10. O sea, firmá el mismo a la tarde. No, no, no. Claro. A ver, el propio 10 de diciembre. De hecho, yo hace una semana o dos estuve en Córdoba presentando el fin de semana anterior. Sí. Presentando nuestro programa económico para volver a crecer y ser una potencia mundial. Es decir, es un programa económico de tres generaciones de reforma que va a hacer que en 35 años seamos uno de los países más ricos del mundo. Y si este gobierno, como decimos, termina peor, ¿no crees que lo que te dejen quizás no te permita hacer eso? Porque no te van a dejar... Si no termina peor, no va a quedar nada. No va a quedar una margarita con cuatro pétalos. Mira, cuando Argentina empezó a hacer las, digamos, abrazó las decididas de la libertad con la constitución de Alberti y Mulley 853, que se puso en marcha a partir de 1860, Argentina era un país de bárbaros. En 35 años se convirtió en el país más rico del mundo. Luego me puede decir, no, bueno, pero eso fue en el siglo XIX. Bueno, Irlanda lo hizo de ser el país más miserable de Europa. Hoy tiene un PIB per cápita 10% más alto que el de Estados Unidos. En los 90, vos me podés decir, no, bueno, pero es Irlanda, tienen pegados los ingleses, qué sé yo, lo que vos quieras. Bueno, entonces vamos a otro caso, vamos a otro caso. Otro caso sería, por ejemplo, el de la India. ¿Te gusta la India? Sí. Es bastante complejo, ¿no? Es complejo, el país más popular, el más populoso del mundo. Sí, después de China. Sí, después de China. Ellos se arrancaron con las reformas promercado en el año... La década del 90 y multiplicaron su PIB per cápita por más de 11 veces. O sea, crecieron a una tasa de crecimiento anual compuesto del 8,5%. O sea, todos los años. Obviamente que tenés fluctuaciones, ¿me entendés qué? Sí. Es decir, crecer no es un milagro. Es decir, crecer está estudiado, de hecho es mi especialización en economía. Yo soy especialista en crecimiento con y sin dinero. ¿Sí? Entonces, digo, o sea, que quiere decir que sé cómo se hace para crecer una economía y cómo se hace para terminar con la inflación. Es decir, la gente está preocupada por los problemas de falta de oportunidades. ¿No te da miedo pensar que quizás no puedas, si te toca ser presidente, frenar la inflación? Porque digo, muchos candidatos a presidente o tipos que después fueron presidentes, pienso en el caso de Macri, decían exactamente esto. No. No exactamente esto en tu plan, pero decían, voy a terminar con la inflación. Bueno, pero después cuando llegó a la función, terminó con el gradualismo, que siempre terminó mal. Y cuando tuvo que elegir un ministro de Economía, lo eligió el señor Prat-Gay, que te recuerdo que hacía campaña con Donde y Tumini. ¿Y eso es malo? Es espantoso, obvio. Me junto. Obvio. Bueno, así terminó. Y a Sturzenegger, que era el único que quiso hacer bien en su trabajo, lo echaron. ¿Qué me contás? Dale. Sí. Entonces, a ver, si el mundo... Yo lo hice, digo, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Digo, entonces, además, digamos, yo tengo los conocimientos técnicos para eso. Yo estudié estas cosas. O sea, yo me dediqué a esto. Cuando estás pensando en tu... Te aviso que, ¿sabes cuántos especialistas hay en crecimiento en Argentina? Cinco, ¿eh? Sí, no debe haber mucho porque... No. No, bueno, porque te formatea en la cabeza el coqueinesianismo. Pero de esto se sale... Mirá, hay un economista catalán que se llama Miguel Ancho Basto, y dice, ¿cómo se sale de esto? Con capitalismo de libre mercado, ahorro y trabajo duro. Esa es la fórmula. Más siempre decía, ¿cómo salís de un laberinto por arriba? Cuando vos... Esa es la trampa. Sí. En economía no existe eso. No. En economía no sale... No, 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 no existe eso. No sale por arriba de la vida. No hay atajo en economía. En economía es mercados libres, ahorro y trabajo duro. Digo, es esa la... Digo, pero esto es que lo descubrí. Yo digo, esto ya lo descubrió Adam Smith. Cuando vos estás... Cuando pensás, por ejemplo, en quién podría ser tu compañero de fórmula, ¿no? ¿Quién podría ser el vicepresidente o vicepresidenta de un Millet presidente? No es el momento de discutir las candidaturas. No, 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 pero te estoy diciendo eso. A lo que voy es, ¿qué harías con un vicepresidente que le hace lo que Cristina le hace Alberto? Si tú vicepresidente te hace eso. No, pero digo, no sería presidente para eso. Porque en el fondo es un títere. Yo no... No, pero vamos a... O que milita en contra tuya. No, no, Juan. O que opera en contra tuya. Juan, yo, si soy presidente vengo a cambiar la historia argentina. Vengo para poner un freno a esta miseria y empezar a salir. Es decir, y es más, yo estoy dispuesto, ¿sí?, a ser el tipo que pague todos los costos de poner en orden la economía argentina. ¿Me entendés? O sea, por ejemplo, vos estás dispuesto a asumir el cargo y decir, tengo que echar a 40.000 tipos del Estado porque le va a servir a Argentina. Acá 15 años lo hago. Eso, no, esas son reformas de segunda generación. Ah, pero las tenés pensadas. Sí, claro, está diseñado el programa económico. Está en la conferencia que di. O sea, las reformas de primera generación son la reforma del Estado, donde bajar el gasto público, que expliqué cuáles son las partidas, eliminar la obra pública, eliminar las transferencias discrecionales, eliminar los subsidios económicos, pero rediseñando la ecuación económica financiera del contrato, para que no sufra la gente con la suba de precios. Digamos, privatizar todas las empresas públicas. Sí, por ejemplo, el caso de Aerolíneas, se la entregaríamos a los trabajadores, se las quedarían a los trabajadores, y terminar con los regímenes de privilegio. Ahí tenés un bruto ajuste fiscal que te permite avanzar en bajar impuestos, que también la tenemos diseñada. Después tenemos la reforma laboral, digo, que sería una reforma laboral hacia adelante, para no vulnerar derechos. Una vez que tenés eso, podés abrir la economía. En paralelo, digamos, vamos a hacer la reforma financiera, que a la postre termine con la eliminación del Banco Central, y terminemos con la inflación. Hacer, por ejemplo, esa reforma del Banco Central, te demanda, por ejemplo, dos años y medio. ¿Crees que cierta parte de la política se divierte haciéndote zancadillas? Llevándote a discutir cosas menores, que quizás vos después vas aprendiendo con experiencia, entrás sin querer, pero que te terminan llevando un barro que no te beneficia. Bueno, pero porque ahí hay dos cosas. Yo tengo un activo que la basura de la casta política no tiene. Es que soy un tipo honesto. O sea, mi misma virtud es mi mismo defecto. Es decir, vos me preguntás y yo te contesto transparentemente. Y después utilizan eso para hacer trampas, para... Bueno, en eso, digo, la gente, juntos por el cambio, ahí en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, son expertos para cambiar mensajes, para editar, para desfigurar una idea que presentás o para que supuestamente estás diciendo otra cosa que no es la que decías. Es decir, en eso, yo entiendo que este es un ambiente muroso, lleno de gente sucia, rastrera, que lo único que le importa es tener cargos para enriquecerse a costa de la gente. Y yo digo, o sea, es parte del juego esto. Y en eso, digamos, tanto el oficialismo como la pseudo oposición son igualmente de sucios. O sea, en ese sentido, a mí, digamos, ¿cuál es el problema? ¿Mi honestidad? Bueno, digamos, esto soy yo, digamos, soy un tipo honesto. O sea, entonces que descubrieron que entonces el trick es que yo sea un mentiroso como son ellos. O sea, ¿vos creés que cuando, por ejemplo, te preguntan cosas que vos decís nada que ver, que vos decís, yo te veo sorprendido, y vos decís, ¿por qué me estás preguntando esto? Y vos respondés, ¿vos creés que los mandan a preguntar? Sí, claro, obvio. Muchas veces están hasta guionados. A mí me ha pasado que me han hecho reportajes donde, bajo el mismo formato de periodistas, un hombre y una mujer, hacerme las mismas preguntas en tres reportajes distintos. Uno el domingo, uno el martes y otro el viernes. Simplemente porque saben que quizás desde tu honestidad vas a contestar cosas que quizás no son políticamente correctas. Sí, que en realidad tampoco son parte de la agenda. Por eso mismo. Y después, o sea, una trampa que suelen hacer, que es una trampa muy grosera, ellos hacen un cruce entre lo que es la visión del anarcocapitalismo y la vida real. Entonces, te preguntan por el anarcocapitalismo y te... Te lo llevan a un ejemplo burdo que no tiene sentido. Claro, no, claro, y con algo de la vida real. Y el problema es que, ¿sabés qué? Si hay presidente, no hay anarcocapitalismo. O si hay anarcocapitalismo, no hay presidente. Entonces están comparando peras con bananas y utilizan esa forma de hacer trampa. No entienden ellos qué significan anarcocapitalismo, entonces obviamente en su deficiencia... No, yo creo que no, no porque están guionados también. ¿Es la reta el que los manda? Sí. ¿O es el gobierno nacional? No, es la reta. Es el gobierno de la ciudad que básicamente se dedica a ensuciarme todo el tiempo. Y vos en ese marco, por ejemplo, en las últimas semanas, por ejemplo, ahora, con el tiempo, ¿crees que lo del porvenir fue un error o fue un acierto? Tu decisión de ir al conurbano y decir, acá estoy, y que quizás obviamente no iba a salir, o quizás para vos salió perfecto, no lo sé, te pregunto. No, yo creo que funcionar funcionó bien. Lo que pasa es que... A ver... Los rivales también juegan. Esta vez, por eso ustedes están... Cuando te lo planteabas, esto era con esta tranquilidad. No, no, no. Estás dando cuenta de eso también. No, bueno. Pero que es lógico. Está bien, digamos. Hoy quizás salió mal, quizás en un año, el otro porvenir. No, yo no creo que salió mal. Yo no creo que salió mal. Mirá las imágenes, vas a ver, estuvo buenísimo. Lo que pasa es que usan picardillas. Entonces, pero acá, digamos, no es una cuestión de llorar. Ahí está. Es decir, ¿sabés qué? A un tipo exitoso no lo define un fracaso. A un tipo exitoso lo define alguien que pudo tener un traspié y se levantó. Acá estoy, Juan. Le voy a seguir dando pelea. Y además, te digo, si llego a la segunda vuelta, además, soy presidente. ¿Mirás los números de encuestas? ¿Te preocupan? No, no me preocupan. ¿Sos un tipo que se obsesiona con eso? No, no, no. Para eso, digamos, tienen al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que, digamos... Porque te digo que en las últimas semanas se encargaron, o sea, aparecen encuestas donde el de foco es cómo baja la imagen positiva de Milenio. Bueno. O ahí está el efecto Milenio. Vamos a ponerlo por partes. Supongamos que efectivamente bajó la imagen positiva y subió la negativa porque es casi la contracara. Ahora, ¿me molesta? No. Porque, ¿sabes cuál es el punto? Yo prefiero decirte una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Si querés una mentira confortable, anda y mira a los que viven mirando los Focus Group y te contestan lo que querés escuchar y te rompen la cabeza después. Y si esa decisión aún así es incompatible con tus deseos de llegar a la presidencia, que te puede... No, no, no. O sea, yo... A ver. Yo vengo para cambiar la Argentina. Es decir, para ser parte de otro fracaso, no cuenten conmigo. O sea, yo vengo a hacer lo que hay que hacer. O sea, te lo dije antes. Yo sé lo que hay que hacer, sé cómo hay que hacerlo y tengo el coraje para hacerlo. O sea, yo no vengo a negociar nada. Pero si esa sinceridad boicotea la posibilidad de que puedas cambiar la Argentina, o sea, de llegar... Entonces, la Argentina no estará preparada para salir adelante. La vida es así. La vida es así. O sea, yo de vuelta... A mí lo que... O sea, de hecho, fíjate, la basura de la casta te pide el voto. ¿Para qué? Para tener ellos el poder y romperte la cabeza. ¿Yo para qué te pido el voto? Para devolverte el poder a vos. O sea, ¿qué es el liberalismo? Es darte el poder a vos. Sacárselo a la basura de la casta que nos empobrece para dártelo a vos. Entonces, en ese sentido, yo te digo, te vengo con esta propuesta. ¿La querés? Bien. O sea, es parte de la vida, es parte de la competencia. Es decir, ¿acaso tenés que ganar siempre? No. Y te voy a decir algo, porque esto es más interesante. Porque también, viste que la ciudad compra muchas encuestas, paga muchas encuestas, gasta una troja de guita en encuestas. Entonces, bueno, los resultados siempre tienen un sesguito hacia, digamos, la gente del gobierno de la ciudad. Pero al margen de eso, te voy a decir cosas interesantes. ¿Sabés qué? Un tercio de los argentinos hoy quiere que el próximo gobierno no tenga nada que ver con la política. Hola, quiere un outsider. El único outsider soy yo. Punto uno. Punto dos. Nuestra intención de votos no cayó. O sea, cayó, claro. Una cosa es una imagen, la gente no entiende, pero imagen positiva no significa intención de voto. Y de hecho, la intención de voto es suyo. Cuando tomás el promedio... O sea, vos que me decís que quizás hay gente que quizás no le guste lo que decís, pero aún así te votaría. Porque sabe que soy honesto, mientras que sabe que los otros son chorros y mentirosos. Mirá, mirá lo que estás... O sea, entonces, digo, está bien, digo, pero Juan, suponete lo siguiente. ¿Vos creés que con una persona podés coincidir al 100%? No, nunca. Bueno, no existe eso. Entonces, digo, podés tener matices, podés tener matices, pero ¿sabés qué es lo que importa? Uno, que soy honesto, no lo pueden decir. Que no soy mentiroso, no lo pueden decir. No soy chorro, no lo pueden decir. Y a diferencia de ellos, que tanto el oficialismo como la oposición defienden un modelo que empobrecen a la gente y la esclavizan, yo defiendo un modelo que libera a la gente y que le da bienestar. Entonces, digo, ¿quieren seguir con estos ladrones mentirosos, embusteros, que hace 100 años los vienen haciendo cada vez más pobres? ¿O quieren una solución que les llene de bienestar y felicidad? Ahora, en un segundo te sigo preguntando, porque hay un montón de cosas que te quiero preguntar y la verdad, encantado de tenerte esta noche acá. Está Miguel Ponce de León en la Quinta de Olivos. Miguel, ¿me estás escuchando? Te estoy escuchando, Juan, sí. Ahí está el himno de fondo. Lo último que nos contaron acá. Sí. Sí, está el himno de fondo. Tienen producción los manifestantes. Tienen cacerolas, tienen banderas, carteles. Está Miguel acá con nosotros, los siete caceroleros tienen producción, veo. Sí, tienen producción. Tienen el himno, se escucha el himno y tienen algunos cánticos como Andate a Cuba y esos cánticos por el estilo que vos seguramente ya conocés. Pero bueno, están en este momento haciéndose en el himno. Claro, lo que ocurre es que empezaron dos personas, tres, cuatro, y se fueron de alguna manera retroalimentándose entre ellos. Lo llamativo es que, bueno, se haya suspendido la conferencia de prensa por estas ocho o diez personas que están ahí. Ahora, Miguel, ¿hay posibilidades de la confirmación de que la conferencia de prensa sea mañana? Que ya perdería total sentido, pero que sea mañana. Es muy probable que sea mañana la conferencia de prensa. Lo más lógico sería que en breve nos avisen que lo que dicen que se suspendió, porque no están dadas las condiciones, va a ser mañana a las siete de la mañana, a las ocho de la mañana, que es una versión oficial de cuándo van a dar las explicaciones y puedo dar más detalles. Siendo casi la medianoche, ya llevamos 36 horas, llevamos, Javier, Mirai, me mira ya 36 horas sin un presidente o sin un funcionario que hable oficialmente sobre una nueva designación del Ministerio de Economía, porque recordemos que las designaciones del Ministerio de Economía se anunciaron vía tuit. Incluso el propio presidente de la Nación ni siquiera hizo una aseguración personal, hizo simplemente un retuiteo de la propia portavoz. Te pregunto, Miguel, ¿se pueden ver esos conceloreros? ¿Nos podemos ver? ¿Hay una imagen de afuera que tengamos? Sí, ahí les puedo pedir a los cámaras. A ver, dale, dale, para que mientras vos estás charlando nos contás. Para tratar de entender quiénes fueron los boicoteadores, Javier, de esto. Sinceramente, si porque tienen 10 personas quejándose, no pueden dar una conferencia de prensa, ¿van a hacer el ajuste fiscal para evitar un desastre? No, obviamente, esas son las preguntas que están dadas. No, bueno, la respuesta es obvia. No, Juan, es no. No, 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 es un gobierno con problemas, claro, en la resolución de los problemas. Entonces, no, esto no puede terminar bien, va a terminar mal. Es un gobierno cobarde para vos. Claro que es un gobierno cobarde, obviamente, porque no es que solamente tenés que saber lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Además, tenés que tener las agallas para bancarte los costos. A ver, ¿cuál es mi punto? Mi punto es, mirá, yo vengo para cambiar la Argentina. Si no me quedo en mi casa, me quedo laburando, dando conferencias, la paso mejor y se acabó el problema. Y no me tengo que estar bancando, que me inventen cosas, que me ensucien. ¿Qué pasa, qué sentís cuando te tratan de, bueno, pienso en Maydian Bregman, pero, por ejemplo, el otro día que no estuviste en la sesión que supuestamente votaba un beneficio en el cual vos deberías haber estado votando ahí y estabas en Colombia. Y te criticaban de vago, te trataban de vago, digo lo que decía la política, la casta, como decís vos, ¿no? Te trató de vago, de que no vas al Congreso, de que te eligieron y no vas. ¿Qué respuestas les das? Mirá, la realidad es que, primero, que era una votación que ya estaba mañada, los resultados ya se conocían. Por lo tanto, no cambiaba el resultado. Segundo, yo entiendo a ellos, ellos no saben lo que es ganarse la vida laburando. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, una de las cosas que hago es le devuelvo la plata de la dieta a la gente. Es decir, que la sorteo. O sea, ellos viven del laburo de la gente. Yo, además, o sea, hago mi trabajo y, a diferencia de ellos, yo soy una persona que tiene prestigio y reputación internacional. A mí me llaman de otras partes del mundo a dar conferencias. Yo entiendo, ellos no saben ni lo que es eso. Entonces, digamos, es otra liga. Son chiquitajes. Sí. La verdad es que por los comentarios de gente así. Mirá, ahí estamos viendo las imágenes, Javier. De acuerdo a lo que contaba Miguel Ponce de León, con información exclusiva, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas que estaban haciendo esto. Lo que cuenta Miguel Ponce es que Mansur y Quecerruti llegaron hasta el banner donde estaban los medios. Como había pocas cámaras que no alcanzaron a prender, se enojaron o consideraron que no estaban dadas las condiciones. Fue una frase. Y como esta gente se escuchaba de fondo y no los podían callar, decidieron no dar la conferencia de prensa. Miguel, a ver, es así como lo estoy contando, Miguel. Sí, estos son los manifestantes que, bueno, están hace bastante tiempo y por lo que se suspendió la conferencia. Son en total ocho personas. Vos contaste siete, pero sí. La cara es Javier. Y hay una señora que es la que empezó. Bueno, siete personas, ocho personas. Hay uno con un megáfono, por eso te decía que es con lo que están haciendo un poco de ruido. Y después tiene, no más que, bueno, tres, cuatro. Sí, además no los veo ni con mucha energía tampoco. Javier, cuando vos miras... Pero, verdaderamente, ¿no hay ningún salón hermético dentro de la Quinta de Olivos? Supongamos que no lo hubiera. Bueno, te vas a Casa Rosada, que hay, y lo haces ahí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que hay pocos medios. Bueno, hacelo con los que estén y te encargas de difundirlo. Tenés al país en vilo hace 36 horas, dijiste. Vos que lo tenés a Massa en Diputados y a ver a la posibilidad de Massa superministro. Cuando ves una idea de un superministro, ¿qué sensación te da? Incluso Massa, ¿qué opinión te daría si él...? Él dice que no haga... A ver, lo que te dicen desde el Frente Armador, que no aceptó porque no había un cambio integral en el gobierno. De vuelta, este gobierno carece de reputación y todo lo que haga no es creíble. De todo lo que haga le va a salir mal, aunque tuviera la gente idónea. ¿Me comprendés? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, acá el problema... Acá hay varios problemas. Uno de este gobierno no es creíble, entonces carece de reputación. Y hay otro problema más. Vos no tenés un problema del chef. Vos tenés un problema de receta. ¿O de los ingredientes también? Quizás están en mal estado. Los ingredientes también. Bromatológicamente, ¿los ingredientes se pueden comer? Yo creo que no. O sea, la levadura está bien, no está vencida. No, las recetas, por ejemplo, de Bataki están todas podridas. Ah, bueno, bien. O sea, ni siquiera las tenés que quemar directamente. No las tenés que... ¿Cómo es? Sí. Tirar, porque no es que están vencidas ya. Directamente no se pueden usar. No, claro, exacto. Para nadie. No, donde se aplicaron... Mirá, por ejemplo, cosas que aplica este gobierno. Controles de precios. Hay un libro que se llama 4.000 años de control de precios y salarios y dice cómo no combatir la inflación. Tenés evidencia desde el 2.800 antes de Cristo que no funcionan. ¿Por qué crees que va a funcionar acá? Vos sabés que desde la segunda mitad del siglo XX en adelante Argentina siempre tuvo control de precios salvo en un solo momento. ¿Sabés cuándo? Durante la convertibilidad. Casualmente el único momento que no tuvo inflación. Claro. ¿Te das cuenta? Ahora, entonces vos le decís, mirá, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por el crecimiento de la oferta por encima de la demanda. No, te dicen, no, acá es multicausal. ¿Qué multicausal? Multicausal debe ser la cantidad de máquinas con la cual imprimen billete. Muchos habló Javier y que se gastaron, la verdad que se gastaron horas para mí inusitadas de televisión hablando de la interna liberal. Apareció Carlos Malatón, que incluso ya terminó acusándote de usar fondos, llevarte fondos de campaña, fondos que supuestamente te habían aportado para la campaña. Que lo demuestre. ¿Pensás denunciarlo o no? Judicializar esa parte. Yo no me puedo estar ocupando de cosas insignificantes. Es decir, querés una interna violenta, la del frente de todos, digo, lo que pasa adentro juntos por el cargo, ahí tenés interna. La diferencia es que los liberales somos tipos honestos y podemos resolver nuestras diferencias públicamente. Pero algunos estarían diciendo o considerarían que quizás estaba en juego tu papel de líder. Diciéndote, son pocos y encima se pelean. Pocos como dirigentes, ¿no? A eso me refiero. Bueno, las encuestas nos dicen que seamos pocos y la persecución que recibimos de distintos espacios políticos muestra que parece que somos más importantes de lo que... ¿Cómo es el Mireil líder? Líder de grupo. Yo soy una persona que está convencida de dónde hay que ir y yo voy para ahí. ¿Cómo puedo estar perdiendo tiempo en estas cosas? ¿Vos te creés que yo puedo estar perdiendo tiempo en, digamos, en dos discusiones de tres tipos cuando en realidad me negocio? ¿Vos sabés que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hoy la gente compra el azúcar, el aceite y la compra de modo racionada? Los almaceneros, ¿me entendés? Están, digamos, volviendo a mostrar, a sacar las libretitas para fiar. La gente hasta tiene problemas para llegar al 15 de cada mes. Y, digo, yo me voy a estar preocupando, digamos, por lo que puedes... Bueno, digo, o sea, ¿sabés qué? Digo, no te gusta esta estructura. Andá, armate una y a ver si pasá las padas o dale. Yo digo, yo no puedo estar, venenés, o sea, preocupándome por cada perro que ladra. Bueno, dicen que el perro no le ladra al león, dice. O que el león no voltea cuando ladra un perro. Es lo que dice el dicho, ¿no? Lo he usado varias veces. Ya tengo un león, mirá. Aquí está el león, dale. ¿Y se le puede dar pelea? ¿Crees que el león va a dar pelea? ¿Va a rugir el león o va a ser un...? Yo digo, creo que si nosotros logramos llegar a la segunda vuelta, está todo dado para que lleguemos a la presidencia, definitivamente. ¿Los armados provinciales los tenés, aparecen? Estamos en 20 de 24 distritos. O sea, somos una opción competitiva. Jugamos a ganar. No somos testimoniales y... No, jugamos a ganar. A ver, yo tomé un compromiso, cuando terminó la elección para diputados, yo tomé un compromiso en el Luna Park y yo les dije a la gente, me comprometo para que en el 2023, en cada lugar de la Argentina haya una boleta liberal. ¿Para qué? Para que terminemos con esta discadencia. Porque si seguimos así, en menos de 20, 30 años, somos la villa miseria más grande del mundo. Entonces, yo vengo a proponerte un modelo distinto y un modelo donde se aplicó, fue exitoso. O sea, no inventé nada. Está inventado, están los libros. No, no es que, Diego Medeo, o sea, no, bueno, esto no es un invento mío. O sea, no tengo ningún crédito más que haber estudiado. Y yo vengo a proponerle eso a la gente, ¿sabes para qué? Para que deje de vivir la vida miserable que lleva ahora. Y te voy a pasar algo. Porque yo dije, en 35 años vamos a volver a hacer potencia. Y te voy a contar algo mejor. Dos tercios de esa mejora se logra en un tercio de los años. Quiere decir que vas a tener una mejora muy, muy fuerte en el lapso de 10 años. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Juan. Siempre un placer. Un placer enorme. Javier, Mirai, con nosotros en Punto Cero. Ahora estamos en la invitación de... A la mierda, los malditos empresarios. A la mierda, sodomitas, el capital. Basta de basura keynesiana. Ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder y él es un gran rebelde.